Ya pues, ¿quién te gusta? Soy Wipaba, me invitaron mi hija de... Futuro, ¿por qué todavía no puedes responder? Yo soy loco, me gustan todos, ¿eh? Por eso, a ver, ayúdame ahí. Ya pues, tú no me puedes ayudar. Ya está. No, 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 no. ¿Sabes que hay una persona entre nosotros tres? Ya, bueno, ¿eh? ¿Está la persona que te viste? ¿De la otra habitación? Sí, está aquí, está aquí, ¿ustedes entran? ¡Eso! ¿Por eso de lo que quieres decir? Mentiroso, ¿en serio?